Hola Capricornio. Hoy es sábado 8 de abril de 2017 y dedícate a disfrutar el presente y cultiva la mejor parte de tu vida con un toque de pasión como tú sabes hacerlo cuando te lo propones. La noche es para ti. Disfrútala intensamente. Alguien que está lejos intenta comunicarse contigo y cuando esto ocurra te alegrará mucho pues te traerá buenas noticias largamente esperadas. No esperes que sean otros quienes tomen las decisiones, sino más bien procede tú dando el primer paso en todo momento y esto se aplica a cualquier área de tu vida. Procedamos a los aspectos concretos de tu día. En la salud podrías experimentar molestias respiratorias o alérgicas en la mañana debido al tránsito planetario de tu regente. Evita manipular sustancias tóxicas y permanentes en sitios con humo de cigarrillos. Felizmente te recuperarás con el tránsito de las horas y la acción energizante del planeta más parte. En el trabajo nada de comentar con los demás lo que sepas ni decir nada comprometedor pues hoy sábado podrías soltar la lengua al estar bajo la influencia de una fiesta o del alcohol y divulgar ciertos secretos laborales los cuales no conviene para nada dar a conocer a otros. Aplica tu extraordinaria capacidad diplomática. Y ahora en el amor la noche promete un toque de pasión y amor intensos. Es importante que te abras a la vida y apartes de tu mente las preocupaciones laborales que constantemente se interponen entre tú y tu pareja a la hora de la intimidad. No dejes nada a la casualidad y actúa poniendo los pies sobre la tierra. Hasta mañana Capricornio, disfruta de tu día.